La mafia más pesa 3, 6 Mami báilalo, este ritmo siéntelo Tu cuerpo muévelo, la siente ser calor Mami báilalo, este ritmo siéntelo Tu cuerpo muévelo, la siente ser calor Mami báilalo, este ritmo siéntelo Tu cuerpo muévelo, la siente ser calor Mami báilalo, este ritmo siéntelo Tu cuerpo muévelo, la siente ser calor Este ritmo mamá a ti te pone caliente Y báilalo, menealo y ponte de frente Menea la cintura, hazlo con soltura Báilalo monena que esta noche es de travesura Este ritmo mamá a ti te pone caliente Báilalo, menealo y ponte de frente Menea la cintura, hazlo con soltura Báilalo monena que esta noche es de travesura Báilalo, este ritmo siéntelo Tu cuerpo muévelo, la siente ser calor Mami báilalo, este ritmo siéntelo Tu cuerpo muévelo, la siente ser calor Mami báilalo, lo, 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 lo Mami báilalo, lo, 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 lo Mami báilalo, este ritmo siéntelo Tu cuerpo muévelo, ya sientes el calor Mami, báilalo, este ritmo siéntelo Tu cuerpo muévelo, ya sientes el calor Mami, báilalo, lo, 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 lo Mami, báilalo, lo, 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 lo Mami, báilalo, lo, 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 lo Mami, báilalo, lo, 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 lo